Se están viviendo violentos momentos en San Fernando, con los saqueos allí. Efectivamente, bueno, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se enfrentó hace minutos con un grupo de manifestantes en la intersección del ramal Tigre de la Panamericana con la ruta 202. La violencia se desató cuando estos manifestantes intentaron ingresar a un supermercado de la carena Carrefour para cometer robos y destrozos, tal como sucedió, por ejemplo, ayer en Bariloche y en Zárate. La infantería intenta desalojar la zona arrojando balas de goma, también gases lacrimógenos frente a los manifestantes que avanzan con palos y también pedradas. Las primeras versiones indican que parte de los manifestantes logró ingresar al interior de este supermercado y allí robó algunos productos de dicha cadena. Luego llegó la policía y pudo retomar el control de la situación. Reiteramos entonces, tensión en San Fernando, violentos enfrentamientos frente a un supermercado en San Fernando. Todo está sucediendo en la intersección de la ruta 202 y acceso Tigre.